bueno dices que si existe otra forma de cortar objetos que no sea separarlos ten en cuenta que se pueden separar y se pueden unir o sea una vez separado luego con control j se vuelven a unir yo creo que la mejor opción si es para impresión 3d porque por lo que veo aquí lo que quieres hacer seguramente es hacer mitad y mitad para impresión si es para modelado da lo mismo como quede una de las buenas formas sería el bisec el bisec que es bastante bueno que sería x file import stl descargas tornillos bien en este caso lo que quieres aquí es hacer una bisec de estos ahora antes no se podía hacer pero ahora sí se puede hacer el el dividir dos objetos dijésemos separados de todas formas lo voy a hacer sin separar lo que sí voy a hacer es letra l h para ocultarlo a la vista para que no moleste luego saber si el centro del objeto está aquí vale y entonces es tan fácil como irse a modo transparente o sea vértices bien entonces sería hacer el bisec el bisec o sea seleccionar todos los vértices y hacer el bisec en este caso es desde a partir de la mitad o sea que sería simplemente mes bisec colocar el cursor en el centro del objeto y aguantándolo lo estiras con la letra control presionado se te quedará recto esto tiene varias opciones uno sería rellenar por dentro borrar uno de los laterales o sea lo que te haría sería esto o borrar el otro lado si hicieras esto tendrías que hacer duplicado y luego volver a hacer el relleno otra opción es simplemente cuando ya tienes el bisec hecho o sea la marca del contorno sería letra v la letra v lo que hace es cortar entonces seleccionas un vértice de un lado letra l gx y como vemos aquí arriba como son dos mallas dentro de una pues no la selecciona pero bueno se puede seleccionar sumándolo con control gx y entonces lo que tendrías que hacer es rellenar las dos partes que sería hacer esto con el al presionado seleccionas todo el contorno letra f y aquí lo mismo letra f pero ya te digo si es para impresión en 3d esto te puede dar un problema letra f letra f porque aquí son dos mallas no sé si la impresora a lo mejor lo detecta bien pero claro esto tiene caras internas si ahora tapamos una de las caras vamos a verlo letra h veremos que tiene caras internas esto te puede crear un conflicto pero bueno puedes probar si quieres tú mismo yo creo que el merlin es el más sencillo si es simplemente para verlo así en pantalla ya lo tienes y lo que hice de separar si tú seleccionas todo y haces un p separar todo por partes lo que tienes aquí ahora son todos estos modelos separados este 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 y este entonces por ejemplo ese x podría seleccionar los cuatro y unirlos con control j control j control j y tenemos un tornillo otra vez entero claro el problema que hay es que unirá los vértices si haces un control más j tendrás a lo mejor se queda cortado a ver así mira con control más j lo que tiene son cuatro partes sería una sola malla y podrías ir seleccionando por partes como digo se pueden unir este este y este control es más corta y sólo tienes un objeto tornillo vale lo que pasa que este tornillo tendrá una dos tres cuatro cinco seis mallas diferentes dentro de momento nada más no 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 no